Hola Venezuela, estos son los titulares de hoy. Golpe al corazón de Nicolás Maduro. Alerta, tres ondas tropicales van camino a Venezuela. Vamos de una vez con las noticias. Dime tú qué opinas, de que Nicolás Maduro buscaba la reelección y Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la decisión es un revés que se suma a la renovación del mandato de la misión que investiga violaciones de derechos humanos en el país. El régimen de Nicolás Maduro había hecho un intenso lobby para retener su sillón en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero hoy no ha alcanzado los votos para su reelección y han entrado Chile y Costa Rica en los cupos de América Latina que se renovaban. La pérdida de este espacio ocurre días después que en esa misma instancia se debatiera el informe de la misión de determinación de los hechos que documenta violaciones de derechos humanos en Venezuela, de las que se ha señalado a Maduro y otros altos funcionarios como responsables, y que el mismo Consejo decidiera extender el mandato de este cuerpo de investigación por dos años más. El expediente de torturas, detenciones arbitrarias y persecución a opositores ha sido alimentado por informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Misión Independiente y también la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que abrió una investigación sobre Venezuela, actualmente paralizada a solicitud del gobierno que intenta demostrar que la justicia local ha actuado en los casos por los que se le señala y ha encarcelado a los responsables. Los tres informes que ha emitido la misión han sido de los golpes más fuertes que ha recibido el gobierno de Nicolás Maduro, que lucha por abrirse a la comunidad internacional que le condena por la deriva autoritaria en Venezuela. Esta otra noticia es urgente amigos, tres nuevas ondas tropicales llegarán a Venezuela en los próximos días y una de ellas ya se encuentra muy cerca de las regiones orientales de ese país suramericano, según los pronósticos del Organismo de Meteorología del Estado. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, INAME, publicó un gráfico donde precisa la ubicación de las ondas tropicales números 43, 44 y 45, la primera de ellas se encontraba muy cerca del país, con velocidad de desplazamiento de 27 kilómetros por hora. La siguiente está en el Atlántico Central Tropical, a 18 kilómetros por hora, y la última, al oeste de Cabo Verde, África, con 18 kilómetros por hora. En su paso por Venezuela, provocó chubascos con descargas eléctricas y ventiscas que afectaron a un tercio de los 335 municipios de la nación, de acuerdo con un balance estatal. Por favor comparte esta videonoticia, tú puedes ayudar a salvar vidas. Dios te bendiga.